Vamos a apostar la cena de esta noche, Sam, a que este, si yo no quería que esto fuera rápido y quiero que no vaya rápido, aquí, aunque no quiera, esto creo que va a acabar rápido y de manera dramática. Vámonos. Ahí está. Se representa a sí mismo, hija de puta. Diez años le lleva. Desde Belia, representando al Training Junior Belia. ¿Qué pasa? ¿Que en Valencia los tatuajes son más baratos? Estos buen putas todos de Valencia están retatuados. Se viene abajo el pabellón. Guau. Luchador local. Ojo, ojo los luchadores. Tulio Payares. Tiene que frenar, tiene que frenar. Luis. País. Cuéntame, Sam. Tengo la piel de gallina. Atento, Sam, no me despistes, que aquí puede pasar de todos. Vámonos. Atento todo el mundo en sus casas, porque aquí van a soltarse bombas. Y aquí empieza este co-main event. Está co-estelar del AFL 29. Buen empate va ahí. Uno, dos y abajo. O sea, Cricri viene con todo. Rapidito. Tira con todo, lo pone en el suelo. Lo pone en el suelo. Se agarró ahí de la reja. Uy, cómo se levanta Trayero también. Mucha veteranía. Ya te digo. Cricri para mantenerlo en el suelo. Ojo, Trayero que revierte y se levanta como un gato. Guau. Cricri viene con la espalda. Cricri viene con la espalda rapidito, pa. Cuidado que ha metido. Le gana la espalda. Aún experimentado Trayero. No esperábamos. Y ya está adentro. Cuidado que se va a acabar aquí. Cuidado. Se puede acabar aquí. Se va a acabar y se ha acabado. Y se ha acabado. Ya estaría. Se va a acabar. Ha ganado Cricri. La sorpresa de Cricri. ¿Cómo sube el hijo de puta? Madre mía. Señoras y señores. ¿Qué sorpresa? Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Uy, Cricri es un vendaval. Rapidito, Cricri. Ahí va. Wow. El pabillón. Voy a aprender yo a hacer mortales. Voy a aprender yo también a hacer putas mortales. No me lo creo, Luis. En la buena Cricri. Vaya cómo salió. Rapidito. Salió por todo. Y lo consiguió. Cricri ha hecho el beat me a infamous. No. Me lo creo. No me lo creo. No le dio tiempo a entrar en el compu. Vamos a ver. Por su misión por Mataleón. Segundo 37 segundos duró la puta pelea. Wow. 28 tiene Cricri. Nadie esperaba este resultado. Esperamos que fuese un caos. 28 añitos tiene el hijo de puta. En las manos. Vaya. 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 Sorpresa esa. Mayúscula. Cricri.